¿Qué es lo que está pasando? Explícame la situación. Tú y tu esposa que estaban durmiendo, ¿qué fue lo que pasó? Adiós, estaban durmiendo y se metieron a robar en nuestra casa. O sea, en la misma habitación, se robaron un iPhone 8 y un iPhone 7. Entonces yo vine a poner la denuncia y espero que se haga justicia. Y de lo menos gracias a Dios que no nos hicimos a pasar a nosotros. ¿Tú me entiendes? Y eso tiene que ser para allá mismo, esos ladrones. ¿Y de qué manera penetran ellos a la casa? Adiós, abren la peixiana, abren la puerta y todo eso. ¿En cuánto estaba logrado lo que le llevaron? Uno era con 8,418 mil pesos y el otro costaba 3,500. Pero ellos penetran a tu misma habitación, ustedes estaban durmiendo y penetran a la habitación. Sí, nosotros no sentimos nada. ¿Tú sospechas de alguien? No, todavía yo no puedo decir nada. La cuestión es que se haga justicia, que se fuera para allá mismo, son los ladrones. ¿Dónde fue eso? En los cocos de la casa. Ok, gracias. ¿Qué te esperas de la justicia ahora? Es que se haga justicia, mi hermano. Porque esto no puede decir contra delincuencia. La policía tiene que patrullar más por los cocos. ¿No hay patrullaje por ahí? Casi me tienen patrullaje por los cocos, se acabó. Ya. Gracias. Ok, gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.